¿Qué es la reforma de las políticas activas de empleo? Es una grave situación del desempleo. Por cierto, en todas las cosas que ha dicho sobre las políticas sociales se le ha olvidado alguna que yo le voy a recordar. Y cuando quiera podemos tener un debate sobre políticas sociales en esta Cámara sin ningún problema. Sí, se le ha olvidado que, a pesar de la gravísima cifra de paro, es el momento en el que hay un porcentaje mayor de la historia de la democracia de parados protegidos con una prestación. El 77%, sí. Silencio, señorías. Sé que este dato no le da ningún valor. Silencio, señorías. Silencio, especialmente tiene un valor. Porque todos deseamos que las personas que están en el paro o han perdido su empleo o buscan un empleo lo encuentren cuanto antes. Pero al menos un 77% tienen una prestación con un esfuerzo de cohesión social. ¿Se ha referido a las pensiones, señor García Escudero? Pero ¿ha olvidado acaso que desde el año 2004 hasta aquí las pensiones mínimas han ganado un 27% de poder adquisitivo y es el periodo de toda la democracia en que más poder adquisitivo han ganado las pensiones mínimas gracias al esfuerzo del Gobierno y del Grupo Socialista? Se le ha olvidado. Y puestos a olvidársele, también se le ha olvidado que en la no revalorización de pensiones no están 8 millones de pensionistas, como usted ha dicho. No. Hay 3 millones, que son los pensionistas que cobran la pensión mínima, que no están. Por tanto, no infle las cifras, no falsee las cifras. Igual que se le ha olvidado decir que a pesar de la crisis, de la grave crisis económica y de la austeridad obligada a todas las Administraciones en esta situación, hemos mantenido todos los pilares y los avances del Estado del Bienestar. En educación, en becas, en sanidad. La ley de la dependencia, que atiende a más de 600.000 personas hoy en España y que con ustedes no existía ninguna prestación. Silencio, señorías. El apoyo de la dependencia. Silencio. Silencio. Y avances sociales que hemos hecho y que mantenemos a pesar de la dura crisis económica. ¿Sabe por qué se le olvidan las políticas sociales de este Gobierno? Señor presidente. No, porque ustedes de políticas sociales no han hecho nunca nada ni saben nada. Gracias, señor presidente.